¡Vaya! Sigue la diversión. Aquí está José Luis, está Carolina y está Tío de Galletas Dueto, la que duplica tu diversión que hoy nos visitan en Kanky Manía. Señores, ha sido un escándalo toda esta novedad que tiene Galletas Dueto para sus consumidores. Así es, Kanky. Saludos, saludos. Buenos días. Un placer para nosotros estar aquí en representación. En Kanky Manía. En Kanky Manía. ¡Está rimando! ¡El número uno de la familia! Galletas Dueto, la galleta que duplica tu diversión. Y tenemos una serie de concursos de novedades para nuestro público con los tres sabores de Galletas Dueto, en la cual nuestra compañera analista de marcas, Carolina Ortiz, nos va a ampliar más. Ah, bueno, bueno. La gente está súper contenta de verdad con lo que Galletas Dueto está ofreciéndole para sus consumidores. Los chulos y los cómodos que tú puedes encontrar una galleta, comerla como cualquier otra, pero disfrutarla con ese sabor de Dueto. Pero aparte de esto, lo que te está ofreciendo, esta nueva aplicación que es toda una novedad a nivel mundial. Así es. Esta es una experiencia maravillosa. Dueto a la conquista, donde tenemos un espectacular juego con tres diferentes mundos, donde tenemos Fresaloide, Chocolaxia y Vainillos. Aquí lo pueden encontrar en cualquier aplicación de Google Maps. Y está sumamente divertido. Christopher, perdón que Carolina, Christopher, tú que eres un experto con eso de la aplicación de Dueto, dime novedades, ¿cuál es la parte más chula del juego? Que la gente que no lo tenga sepa cómo hacerlo también. Explícame todo lo que tú quieras sobre Dueto y cómo descarga la aplicación todo. Bueno, está disponible en Google Play, entonces nosotros descargamos la aplicación y nos dice, elige tu jugador, Duet o Tío. Esta vez, como Tío está Tío, voy a elegir a Tío. Dice, escanea tu envoltura de Dueto. Debe ser con la nueva etiqueta que tiene Dueto. Sí, ese es un buen punto, porque las etiquetas anteriores no participan. Debe ser la nueva etiqueta. Entonces, escanea la galleta, escanea el sobre, donde tiene esto, y ¿qué continúa? Bueno, la escaneamos con una iluminación bien adecuada. Ajá. ¿Y después que la tengas? Bueno, después que ya la escaneamos, cada mundo tiene misiones. Por ejemplo, la misión uno es en un minuto 30 galletas. Pero, por ejemplo, si tú en 22 segundos ya tú tienes las 30 galletas, tienes que seguir hasta que sea un minuto. ¡Oh, ya entiendo! ¿Y cuál es la parte que te ha hecho más difícil a ti? Bueno, que es la segunda misión de Fresaloides, que tienes que saltar las rocas y todo eso. 20 obstáculos en dos minutos. ¡Ay, Dios mío! Un experto, estoy hablando de un experto del juego, ¿eh? Que nadie te lo puede explicar mejor que ese, que ese lo jugó desde que salió. ¿Eh? ¿Alguna más? Entonces, cuando ya pasen todos los mundos, tenemos grandes premios y sorpresas. Estén atentos que serán publicadas en redes sociales y será muy, muy divertido y muy complacido con nuestro producto. Bueno, perfecto. Ahí están todas las informaciones. Así que, ¿algo más que agregar? Invitar a todos los consumidores que busquen su paquete de galletas Dueto en colmados, supermercados, cafeterías, surtidoras, almacenes. Donde les sea más fácil, Dueto está en toda parte. Así es. Bueno, señores, dígame. También, yo estaba ayer. Yo estaba en la ciudad y en todos los muros estaba ese juego. No, y en las calles tú andas, tú vas a ver en todos los lugares la promoción y todo, porque es el país que está en esto y lo chulo. Imagínate, dime, tío, ¿qué es lo que? Después que tú tengas tu aplicación, ya tú la tienes en tu celular, tú te la puedes llevar para donde tú quieras. Incluso te vas fuera del país y tú tienes tu aplicación ahí, juega, ¿sí? Como tú quieras. Que sea de Dueto, búscala en tu colmado supermercado favorito. De Grupo Vosel, Dueto, las que duplican tu diversión. Sigue la diversión, en canjimanía, sigue la diversión, en canjimanía.